Quiero llevarte conmigo, porque sin ti yo me siento perdido Dame la oportunidad y ya tu veras que no te arrepentirás Quiero llevarte conmigo, porque sin ti yo me siento perdido Dame la oportunidad y ya tu veras que mi amor no te faltará Que mi amor no te faltará Yo no sé lo que pasó en nuestra relación, pero yo pensaba que todo estaba bien Si algo yo te hice dímelo, en vez de ocultármelo Solamente quiero que me vuelvas a querer, que me vuelvas a querer Ha pasado un tiempo entre tu y yo, sé que nos separamos Pero yo, nunca te olvidé Nos conocimos en la disco mirándonos y nos enamoramos Oh pasión, todo yo te lo entregué Y ahora yo me encuentro solo, pensando en tu recuerdo y lloro No te dejo de querer, quiero llevarte conmigo, porque sin ti yo me siento perdido Dame la oportunidad y ya tu veras que no te arrepentirás Quiero llevarte conmigo, porque sin ti yo me siento perdido Dame la oportunidad y ya tu veras que mi amor no te faltará Yo no sé lo que pasó en nuestra relación, pero yo pensaba que todo estaba bien Si algo yo te hice dímelo, en vez de ocultármelo Solamente quiero que me vuelvas a querer, que me vuelvas a querer Solo te compro lo que me pides que te dé candela, pero quiero que sepas que yo te quiero Y por ser mi nena yo puedo dejarte, quiero llevarte conmigo Quiero pasar la noche entera contigo Se enciende la pasión en nuestra relación Solo una cosa te vuelvo y te pido Más allá de lo prohibido, porque sin ti mi vida no tiene sentido Quiero llevarte conmigo, porque sin ti yo me siento perdido Dame la oportunidad y ya tu veras que no te arrepentirás Quiero llevarte conmigo, porque sin ti yo me siento perdido Dame la oportunidad y ya tu veras que mi amor no te faltará Que mi amor no te faltará Yo no sé lo que pasó en nuestra relación, pero yo pensaba que todo estaba bien Si algo yo te hice dímelo, en vez de ocultármelo Solamente quiero que me vuelvas a querer Que me vuelvas a querer Son él Y el fantasma Veniste Quiero llevarte conmigo Dile que todavía se puede Porque para el verdadero amor Nada es imposible Quiero llevarte conmigo Son él Son él El incomparable Ra Quiero llevarte conmigo 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 Quiero llevarte conmigo